Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más en relación con el mundo automotriz y bueno, porque como sabemos la marca Lamborghini estrena 3 exclusivos modelos Huracán edición 60 aniversario y bueno, con motivo del 60 aniversario de la legendaria marca automotriz de Santa Gata Bolognese y en medio de la semana del diseño Milán la reconocida firma automotriz italiana, o sea Lamborghini estrenó 3 versiones limitadas de su modelo tipo V10 un STO, un Técnica y un Evo Spider y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno, como ya se contó en más de una ocasión, la marca Lamborghini está teniendo un año 2023 bastante ajetreado y bueno, al fin y al cabo, 60 años no se cumplen cada día, así que no se dejó de celebrar eventos como el 60 aniversario de esta legendaria marca automotriz italiana y bueno, ahora también sirvió para lanzar una serie de 3 versiones limitadas dentro de la línea del Lamborghini Huracán que se reveló en un evento exclusivo en el marco de la semana del diseño Milán y bueno, cada una de aquellas 3 versiones especiales destinadas a uno de sus modelos o sea, el Huracán STO, el Huracán Técnica y el Evo Spider que van a poseer un total de 60 ejemplares cada uno disponible al mismo tiempo en sus dos configuraciones, decoración especial diferente y bueno, que buscan reflejar la herencia de la marca automotriz domiciliada en Santa Gata Boloñese de crear colores frescos que marcan tendencia y bueno, así el Huracán STO con su fórmula de coche competición homologado de 640 CV se inspira en sus dos unidades la ropa deportiva de alto rendimiento y de los equipos y bueno, así la primera unidad en plena emplea, quiero decir tonos azules con el Blue Agurse, la carrocería acompañado con detalles Blue Astruz combinado con elementos con fibra carbono acabados en Blue Mira el interior por su parte apuesta por una combinación con Alcántara en Nero Cosmos en color negro y Grillo Octans en color gris, detalles en Nero AD bordados con contraste en color Blue Ammon la segunda unidad opta por tonos negros y grises como el Grillo Telesto para su carrocería y el Nero Noctis en combinación con fibra carbono vista mientras que la sección interior en Nero Cosmos y Grillo Ostans Alcántara posee costuras y detalles en piel rosa al ala y bueno, en el modelo Huracán Técnica la inspiración es las competencias con la bandera tricolor italiana como símbolo y bueno, así el primer diseño posee una carrocería en Grillo Telesto o sea color gris con detalles en color Nero Noctis o sea color negro y rojo Rosomars o sea color rojo y bueno, una fórmula que se aplica también a la sección interior que posee una tapicería con Nero AD Alcántara en color negro y detalles con roso al ala o sea color rojo por su lado su variante alternativa se presenta como su alter ego con una carrocería bianco a sopo o sea color blanco realizada con líneas en color verde Viper o sea color verde un color que se repite en los interiores en Nero AD Alcántara ambas variantes especiales están equipadas con llantas tamizo de 20 pulgadas en color negro brillante bueno, por último el modelo Huracán STO Spider posee un carácter refinado y un estilo desenfadado que se traduce en un diseño de carrocería con una carrocería Blue Le Mans con detalles con contraste bianco easy o sea blanco mientras que su sección interior posee un Nero AD Alcántara adornado con costuras en Blue Ammon o sea color azul y rivetes en bianco leda o sea color blanco y bueno la versión alternativa apuesta por una carrocería en verde Viper combinado con bianco easy y una sección interior tapizada con Nero AD Alcántara combinado con un roso Alala y bianco leda y bueno ambas variantes especiales poseen una llanta tamizo con 20 pulgadas con negro brillante y bueno con esto me despido, adiós, camifuera, chao